Hace poco más de un mes que la intérprete neoyorquina pasaba por el altar y ahora parece que ya está deseando la llegada de la cigüeña. Lo cierto es que Anne Hathaway quiere ser madre y por lo visto lo desea con todas sus fuerzas. Así lo ha confesado la protagonista de El diablo viste de Prada en una conocida publicación estadounidense. Anne Hathaway aparece en un impresionante reportaje fotográfico junto a otras conocidas intérpretes de Hollywood como Amy Adams, Naomi Watts, Marion Cotillard o Helen Hunt, tanto en la portada como en el interior de la revista norteamericana The Hollywood Reporter. Pero además la actriz a la que actualmente podemos ver en los cines interpretando el desgarrador personaje de Fantine en la cinta Los Miserables ha hablado de sus planes de futuro y de sus proyectos, tanto profesionales como personales. Hathaway quiere empezar a formar su propia familia y parece que este deseo de la actriz de 30 años es algo compartido también con su marido, el también actor Adam Shulman al que dio el sí quiero el pasado mes de octubre.